Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Belupi y como siempre es un gusto, un gusto, pero un placer tenerlos aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. En esta ocasión estoy muy contenta porque ya tenía muchísimo tiempo, no les miento, creo que fue un año que no hacía de este tipo de videos que son mis famosos books and songs, que los empecé a hacer porque vi parte de estos en un canal que se llama Lectobloggers de una amiga que se llama Chester. Entonces vi los videos, me gustaban mucho y dije, ¿por qué no hacer lo de mis bandas favoritas? Si no saben de qué les estoy hablando, aquí en la I les dejo uno que hice de uno de mis canales favoritos que es Robin Williams, pero en esta ocasión ya vengo muy ad hoc, tengo mi playera, sí, mi playera de Panic a de disco, una de mis bandas favoritas porque me encantan muchísimo así, tanto que en el Corona Capital del año pasado yo fui al concierto, entonces no puedo dejar pasar la oportunidad, dije, vamos a hacerlo y vengo a hablarles de banderas de disco y de libros, ¿no? Así que, ¡vayamos a ello! Bueno, Dimes, antes de otra cosa, una disculpota, si oyen que está lloviendo, pues, ¿qué puedo hacer con el ruido? Y si oyen unos ladridos por ahí de una bonita perra llamada Mila, pues tuve que meterla porque está lloviendo, no me iba a dejar que se mojara, entonces, ¿qué les hago? Es bien inquieta, entonces van a ver algunos ruidos por ahí, pero bueno, como les decía al principio, este Bugs and Sounds es de una de mis bandas favoritas llamadas Panic a de disco, me encanta, me encanta esa banda, tanto que fui al Corona Capital del año pasado y fue a su concierto, bueno, se nota, ¿verdad? Por la playera, vengo muy ad hoc, pero bueno, ya dejaré de familiar mucho y vayamos a la primera pregunta que dice, A Fever You Can Sweet Oat, libro que te animaste a leer, porque no debí, pero que no debiste haberlo leído. Bueno, este disco, es decir, que no me gusta, es el único disco de la banda que no me gusta, no, así como tal, no me gusta, porque hay dos canciones que me gustan mucho, pero nada más. Este sale como en el 2005, más o menos, entonces yo no era como tal, fan, fan, fan de la banda, todavía no era fan, entonces no mucho, no les prestaba mucha atención en esos entonces, o sea, no. Les voy a decir que hay dos canciones que me gustan, una es, es Voice Better It's To You, esa, todo el mundo ha de conocer esta canción, tiene el video, fue uno de los singles que sacaron para el disco y todo, eso muy tranquilo, y hay otra que es muy extraña, les voy a decir cómo se llama, se llama We're Good Then We We Talk, esta canción, Dios mío, es bien, pero bien bizarra, la historia nos habla, o el video al menos habla sobre una, un mimo, un mimo, pero el mimo es porno, o sea, hace espectáculos porno, no sé, no era ni nada, pero hace todo el show de lo que hace un mimo, no, no voy a explicar, pero no es así como tal, muy explícito, pero sí, y entonces una chica va a sus espectáculos, se enamoran, y cuenta todo ese enamoramiento ahí muy esporádico que tienen, de hecho es muy curioso, porque he vuelven en YouTube, pero me entero hasta muchísimo después que es parte de este disco, o sea, fue muy extraño, pero sí, entonces, por consiguiente, como no me gusta, escogí Hippie de Pablo Coelho, este libro es horrible hasta donde lo vean, tenía muchas ganas de leerlo, ¿por qué? porque Pablo Coelho tiene un libro que me gusta mucho que se llama Once Minutos, ese libro es muy bueno, se lo sé decir, pero no sé, ya después creo que les voy a seguir haciendo caso a mis amigos booktubers, porque todo el mundo me decía, Lorena, ¿por qué va a salir eso? Pablo Coelho es horrible, yo, meh, yo no les creía porque leí Once Minutos, me gustó, y aparte habla de Hippie, es una autobiografía, tenía muchas ganas, pero no debía hacerlo. ¿Quieres más información? Aquí en la lista te dejan mi video de las tres lecturas, donde van a ver que me explayo demasiado para contarles esto. Pero bueno, vayamos a la siguiente pregunta que... Piriot, saga que te haya gustado por su segundo libro. Piriot es algo muy curioso, les digo que como tal yo no seguía la banda, su primer disco no me gustó, entonces, pasamos ya 2008, donde sacan su segundo disco, que es Piriot, tampoco lo seguía mucho, pero me llamaban la atención, y más porque una amiga iba en la prepa, la prepa es la etapa donde hago a mis mejores amigos, que hasta la fecha sigo tratando y les sigo hablando, y después son ganas no nos damos mucho, pero sí. Entonces, mi mejor amiga, saludos, por cierto, Concha, sé que estás viendo el video, yo lo sé, entonces, saludos, me mando saludos. Bueno, siguiendo con lo que está diciendo, ella me los enseña, y me dice, estas canciones están muy buenas, a mí me gustan, no sé qué, bla, digo, pues a ver, casualmente pasaban, cuando yo llegaba a mi casa, salía como tres, dos y media de la tarde, dependiendo del día, llegaba a mi casa y era la primera que llegaba, pues mi papá trabajaba, mi mamá también, llegaban como tres, tres y media, mis hermanos salían muy noche del trabajo, entonces no los veía hasta en la noche. El caso es que pasaban mucho los videos, sobre todo en MTV, en esos últimos entonces de MTV, pasaban los videos, sobre todo de las canciones de, obviamente, Pudiot, que es la canción que le da el nombre al disco, y Green Gentleman, y me gustaba verlas, son medio psicodélicas, así medio chistosas, todo eso, me gustaban, entonces llegaba, ponía todo volumen en la televisión y me ponía a escucharlos, ahí fue cuando la banda me empezó a gustar como tal y los empecé a seguir, como tal, 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 ya los empecé a seguir y me gustan y todo, como digo, es el segundo disco, entonces, para esta consigna, escogí Percy Jackson y el hermano de los monstruos, una saga que es muy genial, que quién sabe por qué, Diablos, no he seguido con esta saga, que es muy buena, te mueres de la risa con cada cosa que pasa aquí, amo a Percy, amo a Grover, amo a este, Tyson, que es un ciclope, medio extraño, es muy, muy, muy genial esta saga, me encanta, divertidísima, tú quién sabe, o sea, ponme ese editoriales, libros que se atraviesan, no me puedo combinar con esta saga y quiero hacerlo, porque es muy buena, la verdad se la recomiendo, aquí en la e-dreamer les estaré dejando el video que hice, diseñando este libro, espero les guste y corran a leerlo, porque vale mucho la pena, fantasía infantil, pero muy buena. Tercer pregunta, Missus and Virtus, libro de fantasía que te guste por ser bizarro, es el disco más bizarro, a mi parecer, que tiene la banda, porque hablan de temas medio así, ¿cómo les diré? Sí son bizarros, pero así de, hablan sobre las drogas, y el perderse en los pensamientos, y muchas cosas así, medio extrañas, cuando les ponga la canción, de hacer este disco van a entender por qué, entonces es medio extraño, medio raro, y aquí yo ya era fan de la banda 2011, mi penúltimo año de la universidad, me gustaba escucharlos, de hecho algo muy curioso, cuando tenía un examen muy fácil, yo siempre cuando estudiaba, yo estudiaba con música, pero no me ponía música clásica, no, ponía Robin Williams, ponía obviamente a Panic, cuando tenía un examen fácil, una materia fácil, que supiera que no me costaba trabajo, ponía, si no, ponía otras bandas, pero música sin letras, entonces esa era otra historia, cuando tenía algo muy sencillo, pues ponía esto, y me ponía a escucharlos así, yo estudiaba, en una idea como que medio curioso, yo llegaba fan de la banda, y me gustan, me gustan mucho hasta la fecha, entonces, como el disco es muy bizarro, para esta consigna escojo, Alicia Underground, escrito por uno de mis ilustrarias favoritos, que es Patricio Betteo, este libro es genial, aquí en la y les dejo la reseña, es increíble este libro, nomás he leído una de las tres historias, que vienen aquí, este libro digamos, que es de esos libros, que te dejan escoger, que es lo que quieres tú, son tres llaves, te manda tres historias, me leí la historia romántica, pero es un libro, que digamos, va a relacionar varios cuentos de edad, como tal sería un rite linda Alicia, por el título, pero no te junta mucho, Alicia, el mago de Oz, Blanca Nieves, Peter Pan, este libro es sumamente genial, y como dije en la reseña, tiene el grado de locura, del cual está acostumbrado, y del que me encanta, y me fascina, y del que yo tengo, si bien, pasen a ver la reseña, se lo recomiendo bastante, y espero pronto leerme la segunda parte, que creo que va a ser, bueno, el segundo relato, más bien, no segunda parte, que creo que va a ser increíble, metal, favorita, que se llama, La balada de Mona Lisa, me encanta esta canción, pero muchísimo, la puedo poner a todo volumen, me pongo a cantada, bailar, casi casi, esas de que, bailas y te despeinas, desastre y medio, sí, bueno, el libro se ve en dos partes, la primera parte, vemos la historia de Víctor Frankenstein, contada por Víctor Frankenstein, dato curioso, Víctor Frankenstein, no Frankenstein, el monstruo no se llama Frankenstein, se llama Prometeo, o eso es lo que hasta el momento creo, porque hasta el momento no me han dicho, cómo se llama, de acuerdo, la segunda parte, conocemos al monstruo, a Prometeo, le digo Prometeo, pero les digo que hasta el momento no me han dicho ni cómo se llama, el monstruo, el monstruo, digamos que nos cuenta sus sentimientos, nos cuenta, qué es para él nacer, la vida, cómo va él interactuando con las personas, porque trata de hacerlo, llega a un pueblecito, y trata de interactuar, porque la gente no lo quería, lo rechazaba por su fealdad, y muchas cosas, es muy hermoso el teléfono, en verdad, no sé por qué me tarda tanto en leerlo, es genial, en serio, se está yendo por una de mis mejores lecturas, estoy todavía dudosa por el final, pero en verdad lo estoy disfrutando bastante, Death of Bachelor, autor que crees que es bueno, y todo el mundo debería conocer, autor que creo que sea bueno, no estoy diciendo que sea de mis favoritos, pero creo que es bueno, y necesita todo el mundo conocerlo, bueno, en este caso conocerla, estoy hablando de Vici Andrus, me encantan sus libros, no es así como tal, de mis favoritas, si tú me gustan a nadie, no, pero disfruto mucho sus historias, estoy leyendo apenas la saga de los Dolan Gang, él tiene muchísimas sagas, si no me creen, vayan a visitar, amigo de Ani Boce, que él me la recomendó, y por él lo estoy leyendo, pero me están encantando mucho los libros, y él tiene en su canal reseñas de otros libros, que también son de la autora, entonces tiene una cosa impresionante de libros, Vici Andrus es increíble, toca de una manera muy sensible temas muy tabú, temas muy fuertes, entonces, no he visto como tal muchas reseñas en booktube de estos libros, debería conocerse, deberían leerla, es increíble sus historias, cómo habla sobre temas sobre el incesto, la religión, el bullying, sobre el creerse a uno mismo como persona, valorarse como mujer, lo que es el estar pensando todo el tiempo en la venganza, en el tratar de lograr lo que tú quieres, a pesar de lo que todo el mundo diga, no sé, no me han venido dos libros de la saga Roland Gander, y estoy esperando el poder leer el tercero, porque en serio, estoy sorprendida, porque es muy buena, pero, de tu bachelota, que me entiendan un poquito por qué el libro, psicodélico, y muy bizarrón por ahí, pero ese libro, bueno, es el disco más bien menos escuchado de la banda, ¿de acuerdo? No es como tal muy sonado, muy así, creo que más tienen una o dos canciones, tú así como que le preguntas a todo el mundo, y dicen, ah, yo no conocí ese disco, o ah, yo no sabía, y eso lo descubrí en el concierto que fui, o sea, hasta Brian Newray, que es el vocalista de la banda, lo dijo. Pray for the Weeknd, villano favorito de tu libro favorito, ok, Pray for the Weeknd es su último disco, donde viene la icónica canción que saca mucho en la radio, High Hopes, este libro habla sobre los villanos, sobre el ser malo, pero aparte, ser malo con una causa buena, si oyen la canción de High Hopes, habla mucho sobre la esperanza, del ser mejor, del echarle ganas, hay una frase que me gusta mucho que dice, mi mamá dice que no me puedo quedar sentado, que debo de pararme y luchar, no para que el mundo me conozca, sino para que yo logre lo que a mí me gusta, esa frase me gusta mucho en la canción, entonces es muy icónico este disco, hay muchas canciones que me gustan, entonces, ¿qué les puedo decir? es su novedad, entonces, un villano que me gusta mucho, pero creo que es villano, pues no es así como que es muy malo, escogería el Condolab, de la saga de una serie de catatróficas desdichas, escrito por Memonio Miquel, el Condolab es genial, me gusta muchísimo, sobre todo me gusta verlo en la serie, creo que Neil, sigo pensando que Neil Patrick Harris, es un muy muy buen Condolab, sé que amo y adoro, y me encanta Jim Carrey, es uno de mis actores favoritos, pero no, no la hizo como Condolab, la verdad, en serio, tengo que ser honesta, no la hizo como Condolab, creo que Neil Patrick Harris se la lleva, me gusta muchísimo, entonces, voy en el libro 5, me falta seguir viendo la serie, me falta seguir viendo cosas, en una saga que yo no le tenía mucha fe, pero ahorita con el quinto libro volvió esa fe, porque iba de aquí para abajo, pero otra vez volvió a subir, entonces, muchos me han dicho, muchos que han visto que digo esto, dicen, no, es que tienes que seguir leyendo, vas a saber por qué va bajando, pero luego vuelve a subir, no lo sé, ahí se las dejo, a ver qué tal, pero quiero seguirlo leyendo, y pasamos a mis canciones favoritas, la primera es, King of Clouds, libro que sea tu escape, para salir de la realidad, King of Clouds, habla sobre ser un escape, sobre salir de la realidad, donde, cuál es tu refugio para sentirte mejor, de eso habla esta canción, entonces, libro que sea mi escape, creo que cualquiera de fantasía, entra ya muy bien, Harry Potter, la tierra de las historias, Narnia, Herles, el de las posibilidades, cualquier libro de fantasía, entra aquí, ¿por qué? porque la fantasía, me ayuda a desconectarme de este mundo, de todo lo que sucede, puedes imaginarte cosas, puedes lograr muchas cosas, la magia, si hubiera magia, aquí sería un relajo total, pero creo que la magia, te ayudaría a muchas cosas, ¿saben? Podrías lograr muchas cosas, por medio de la magia, creo que puedes soñar, imaginar con la fantasía, y creo que es un muy buen escape, cuando quieres alejarte, de todo esto, si quieres ir a algo más realista, creo que habrá otra cosa, pero en este caso, escojo la fantasía, Crazy Plus Genius, libro de romance, que sea tu favorito, esta canción es muy extraña, habla sobre romance, o sea, el título no tiene nada que ver, pero habla sobre romance, creo que solo el coro, habla sobre el ser loco, y el tratar de ser alguien que no eres, y cositas así, pero en sí, la historia de romance, sobre un chico, que quiere a una chica, pero la chica no lo pela, y él está muy enamorado, y quiere hacer lo imposible, para que la chica lo corresponda, ¿no? Entonces dije romance, mi libro favorito de romance, y si quedamos como amigos, de mi hermosísima amiga Liz Selberg, saben que amo a Liz, saben que este libro, lo tengo firmado por ella, saben que leo todo lo que saque ella, y este libro es muy hermoso, nos habla de dos chicos, Levy y Macallan, Macallan es una chica muy normal, que va a la escuela, un día conoce a Levy, de esos típicos de, oye, ¿podrías ayudar a tu compañero nuevo, a instalarse en la escuela? Se hacen muy amigos, y llegan a la segunda parte, que se enamoran, y son obros, pero es así de, estoy de novia con él, pero no me gusta él, y no admito que me gusta, aquí mi mejor amigo, ¿no? Y de eso nos va hablando la historia, el mejor libro que tiene Liz, la verdad, ese es el que más me encanta, sé que yo empecé a leerla, con el truco de cuasiones solitarios, pero este es mi favorito, sin duda. High Hopes, que les explicaba hace rato, una canción sobre la esperanza, sobre el ser mejor, sobre el nunca rendirte, ¿vale? Un libro que te ayudara, en un momento específico, para eso, escojo, nos vemos en el cosmos, escrito por Jack Chang, este libro habla sobre ser valiente, sobre la valentía, sobre no dejarte vencer, sobre pase lo que pase, tú debes de afrontarlo, no bajar la cara, y aprender a madurar, eso me enseñó este libro, es increíble, sé que tiene una historia muy simple, porque habla de un niño, que le gusta todo lo que tiene que ver con la NASA, y es fan de Carl Sagan, y va a una expedición de la NASA, va a una conferencia de la NASA, y luego pasan muchas cosas, que vamos conociendo de él, ay, y su perrito Carl Sagan, bueno, amo esta historia, muchísimo, en serio, se la recomiendo bastante, sé que es muy simple, pero con, este es uno de los dos libros, que el año pasado, me enseñaron, que, no tiene que ser un libro, de autoayuda, para que te ayude, y te haga sentir mejor, créanme, los libros, llegan cuando tienen que llegar, ¿por qué? porque yo lo vi, en un tiempo, y no lo conseguía, por más que lo quería, hasta que pasó algo en mi vida, llegó este libro, creo que era para ayudarme con eso, vayan ustedes a saber, pero, este libro es muy increíble, y me, me confortó, y me dijo, no estás sola, y la última, la balada de Mona Lisa, o de bala, o Mona Lisa, libro, de tíle, de suspenso, que te gustaría leer, ok, para no ser muy cliché, y hablarles de lo mismo siempre, uno de los libros, que tengo, y que me gustaría leer, sería este, de Joe Fielding, alguien te vigila, no sé, ni de qué trata, si no mal recuerdo, me lo dio en la que hago, de 2016, gracias ahora, no por eso, hablan sobre una chica, la que secuestran, y pasan muchas cosas por ahí, pero le tengo muchas ganas, a este libro, a ver cuándo, verdad, porque digo, tengo muchas ganas de ver muchos, y está toda la con uno, que no puedo terminar, no, entonces, pues que le digo, y bueno, dimes, espero les haya gustado, este bonito tag, sobre una de mis manos favoritas, books and songs, de Panic, de disco, saben, que me encanta, y me fascina esta banda, quien sea fan de la banda, que le guste esta banda, me invita a hacer este tag, es creación mía, no especificé eso, yo lo inventé, y bueno, que les digo, dimes, si les gustó este video, manita arriba, también si no, manita abajo, es muy válido, no hay ningún problema, aquí hay democracia, saben, si les gustó, manita arriba, suscríbanse, a que esté el botoncito rojo, la campanita, para que no se pierdan de nada, please, ayúdenme a llegar a mi meta, de los 250, por favor, quiero llegar a mi meta, en los 250, hagamos que esto crezca, para que haya más cosas, aquí en el canal, suscríbanse, ya saben, también, déjenme aquí abajito, en los comentarios, les gustó el tag, no les gustó, háganme ese feedback, para que yo pueda, saber que les gusta, que no les gusta, y tenerles más cosas, padres aquí en el canal, vale, y bueno, pasen a mis redes sociales, aquí se las estoy dejando, en la cajita de la descripción, ya saben, pasen al blog, ya vamos a llegar a los 400, estoy a 4 de ustedes, para llegar a los 400, ay que emoción, muchísimas gracias, por el apoyo por ahí, también pasen, lean mis reseñas, suscríbanse, por favor, todo también lo pongo por ahí, y que les digo, muchísimas gracias, por el apoyo, pasenme las redes sociales, de todas, en los comentarios, ustedes me ven en el siguiente video, de aquí en su canal, el tagolitario, hasta la próxima, y felices días, y el tagolitario, de aquí en su canal, Gracias por ver el video.